Atención a este informe del CISA. Atención a este informe del CISA. Dice que habla abiertamente del peligro del voto por correo. Dice el documento es un informe de evaluación de riesgo sobre la seguridad y resiliencia de las elecciones por correo. Examina los riesgos asociados con la infraestructura, los procesos y las operaciones electorales relacionadas con la votación por correo. También proporciona recomendaciones sobre política y controles para mitigar estos riesgos. El informe destaca riesgos como ataques cibernéticos, ataques a la integridad de los datos y procesos, riesgos operativos y riesgos de desinformación. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hicimos ese programa especial de Puchelazo con el informe del señor Araujo? Hablaba el señor Araujo de 236 ataques que había sufrido la página web de correos durante las elecciones de 23J y que el señor Araujo fue capaz de meterse en la carpeta de correos y que esos ataques que supuestamente venían de Rusia, pues al parecer eran ataques donde hacían y deshacían los que ustedes ya saben para que unos votaran y otros no. Pues todo eso queda reafirmado en este informe, señor Araujo. Sí, en efecto. Ahora se está reflotando como se están viviendo esas elecciones primarias en Estados Unidos y este año, ese año electoral, evidentemente se están recordando todas estas directivas de seguridad que nosotros aquí en España la decimos, pero que caen saco roto. Nadie nos hace caso, Jesús. Y bueno, yo sencillamente lo que hago es repetir lo que dicen las agencias gubernamentales especializadas en ciberseguridad. Lo que usted ya demostró en su informe de que hubo 236 ataques en la página web de correos. Vulnerabilidades, vulnerabilidades. Vulnerabilidades y que perfectamente podía entrar una persona, de hecho usted entró, y podía coger. Si el señor Trejo había solicitado el voto por correo, que ese voto por correo quitar esa petición. En efecto, en efecto. Este ya lo demostró que pasaba en correos. Claro, y esto lo ratifica. Y este informe, que es la mayor agencia gubernamental de ciberseguridad, llama la atención que tengamos muchas agencias de ciberseguridad, incluso con competencias paralelas, como el caso del INCIBE y muchas otras autonómicas, y hay un silencio sepulcral en cuanto a esta cuestión. Este informe es condundente en el sentido que delimita las diferencias entre votar presencialmente y por correo, y lo que dice el informe realmente que aconseja realmente votar presencialmente porque por correo se amplía esa superficie de exposición a la hora de cometer o equivocaciones o irregularidades. Y sobre todo, que tenemos en ciernes el día 18 de febrero las elecciones en Galicia, las cuales la sexta parte, la sexta parte del voto, que es muchísimo, el 19% electorado en Galicia va a votar por correo, o directamente por correo o por el voto cera. De momento el 19% es del voto cera, que viene por correo. A eso hay que sumarle quienes van a votar por correo. O sea que presumiblemente podemos estar hablando claramente de una quinta parte del electorado que va a utilizar este sistema desaconsejado por CISA. Señor Dalmau, bueno, estamos hablando de... Imagínese que usted vota por correo y llegan unos supuestos ataques cibernéticos de hackers rusos y dicen, a ver, Dalmau que sale aquí en el mundo a rojo y es muy facha. Lo quitan, ya no puede votar. ¿Qué opina que es o qué puede pasar? Bueno, muy facha o no. Otra cosa, ¿no? Pero quiero decir con esto... No, si fuera muy rojo, directamente le quitan del censo electoral, como aquí también. O rojo y negro. O rojo y negro. Pero bueno, el problema no está... Yo creo que don Gabriel Araujo nos lo está diciendo clarísimamente. Ese 16% que bien o puede ir el voto cera o bien puede ir por el voto por correo es manipulable. O sea, repito, ese 16% es manipulable. Con lo cual, ojo, ojo con esto. El voto presencial evidentemente es mucho más complicado, pero también hemos visto como también puede ser manipulable. Yo, la pregunta que le haría a don Gabriel es la que tengo desde hace mucho tiempo en la cabeza. ¿Cuál voto es más manipulable? ¿El voto que emitimos directamente en nuestras urnas o el voto que viene a través del voto por correo o el voto cera? El voto per se no es manipulable en el sentido de que, por ejemplo, ya no se utiliza el tema de las sacas, el de cambiar el voto dentro del sobre, ya no se utiliza. Por ejemplo, este informe habla, por ejemplo, de desinformación. ¿Qué ha pasado a 23J? Hubo desinformación de parte de correos. ¿Cuál fue la desinformación? Fue el decir que iba a tener todas las oficinas abiertas el fin de semana inmediatamente ante las elecciones y no las abrió. Y no las abrió en la zona de voto conservador, específicamente en Boadilla del Monte, por ejemplo. Esto lo dice este informe CISA, esta agencia de ciberseguridad estadounidense. Otra de las cuestiones relativas a las que alerta con respecto al tema del voto por correo es a la alteración del censo electoral. También lo hemos sufrido, hemos visto en San Sebastián de los Reyes, otra zona de voto conservador, el 5% electorado se quedó sin votar por el fraude de haber cambiado ese empadronamiento. También hemos visto empadronamiento de mayores, de las residencias y, en fin, en cuanto a lo que tiene que ver con su pregunta directamente, si se vota presencialmente y luego se hace el escrutinio general, que es abrir todos y cada uno de esos sobres de esas actas y sumarla, como dice la Lore, no tendríamos ninguna duda en cuanto al resultado electoral. Señor Trejo, usted imagínese que es el señor Santiago Abascal o el señor Fijo. Y le están diciendo en un informe pericial que usted puede entrar en la carpeta de correo y según la zona electoral, si es más de izquierda o si es más de derecha, quitar votos o no votos. Y además, luego viene un informe del CISA norteamericano y le dice que el voto por correo, pues no es seguro. Y además ve el escándalo que pasó con el voto por correo en las elecciones, porque fue un escandaloso. Pero, sin embargo, llegan los resultados y se calla. Y se calla y está viendo además como le están dando un golpe de Estado por callarse, por no denunciar unas elecciones presuntamente fraudulentas. A mí realmente la inquina que se tienen los unos a los otros, si realmente se la tienen, ya me empieza a desesperar. Y como español me empieza a molestar. Y como persona que se da cuenta del golpe de Estado, que nos están dando muy lentamente, muy lentamente, ya me supera. Pero, volviendo aquí, yo lo primero que haría es preguntarme qué empresa es la que va a hacer el conteo de los votos. Y no confiaría en Indra por todo aquello que está apareciendo en los medios de comunicación últimamente. Y lo segundo, haría un llamamiento a mis votantes a que no utilizaran el voto por correo. Que fueran y lo hicieran de forma presencial. Prefiero que se quede sin votar, ojo a lo que voy a decir, un 1, un 2, un 3 o un 4% de personas, a que ese 5% de votos que se ha quedado sin votar lo puedan manipular. Porque si según, como se ha demostrado el informe del señor Araujo, y estaba comentando aquí, hay alguien que puede entrar en una carpetita de correos y puede eliminar votos, estamos ante un grave riesgo para la democracia y para todos los procesos electorales. Por eso más, yo voy a aprovechar, yo tengo aquí a Gabriel y también quiero hacerle una preguntita. Aprovecha. Voy a ser malo, voy a ir a lo curro Romero. Hace una semana y media hemos visto como el gobierno ha sacado adelante dos de tres decretos bastante importantes para el propio gobierno que presentó hace unos días. Y hay dos de ellos que se hicieron a prisa y corriendo con los nacionalistas. He aquí que siempre viene de parte de los mismos y se produce una incidencia informática y hay 30 diputados del Partido Popular que no pueden votar. Con lo cual, la votación se prorroga dos horas más tarde y en esas dos horas, el propio gobierno y el propio Partido Socialista llegan a un acuerdo in-extreming con los golpistas de Jun. ¿Me puede explicar cómo se da un caso de incidencia informática cuando realmente ese tipo de problemas no habría de darse? Antes de contestar la pregunta, no es que vayamos a publicidad, sino que quería hacer una precisión y es que en la carpeta de correo no es que se pueda alterar el voto, sino que se puede eliminar la solicitud de voto por correo. Entonces, en lo que ha pasado, mucha gente no le ha llegado, incluso a edificios enteros del barrio de Salamanca que no les ha llegado la documentación para votar por correo. Y también ocurre en aquellos ciudadanos residentes en el exterior que tradicionalmente votan también un voto conservador. Ha pasado a muchísimos que no le ha llegado. Con respecto a esta circunstancia que mencionan, ya no lo digo yo, lo dicen los antiguos informáticos del Congreso que dicen ellos, cuando han sido despedidos, que efectivamente se podía perfectamente alterar no solamente el resultado de la votación. Decían ellos, no de la bancada o de la oposición, sino de los propios diputados socialistas que en caso de que hubiera alguien díscolo que votara en contra de la amnistía y demás se podía perfectamente, con un mínimo programa informático, poder alterar esa votación. Y también se puede evidentemente paralizar, se puede caer. Oye, esto ha dicho, necesitamos más tiempo, apaga la máquina. Evidentemente yo creo que sí que ha habido una orden en ese sentido. Lo dicen también, coinciden esos informáticos despedidos del Congreso. Así que lamentablemente no va a ser la primera vez que vamos a sufrir eso. Si necesitan tiempo, lo van a obtener. Eso está clarísimo. No, no, no.